¿Ahora nos escuchas? Sí, te escucho, sí te escucho, sí te escucho bien. Ya, estábamos hablando, tratando yo de explicar qué fue lo que desató la ira de tu esposa el día 10 cuando Dennis quería entrar a tu casa. Mira, primeramente hay que estar, esto viene siendo como un hilo que ellos van estirando. Primero querían suspender a mi hija de la escuela, una niña que no es una niña súper inteligente, no es una niña de 100, pero una niña promedio, una niña de 85, 90 puntos. Y entonces si mi hija ha trascendido por todos los cursos escolares, sin problema ninguno, ¿cómo tú me vas a decir a mí que el curso, que nunca estuvo entero porque se cortó la mitad por culpa del COVID? Y después que mi mujer decide apoyarme por completo, que mi mujer decide, dice, ya Esteban, estoy al lado tuyo, yo no voy a quedar más que a la boga, aparece en ello de que mi hija va a suspender el año. Nos quedamos así, que mi hija va a repetir el año, un año que nunca, no, algo no me está jugando aquí y fue cuando fuimos a la escuela y le dijimos que íbamos a protestar, que no íbamos a permitir que la jugaran con nuestras hijas. No tienen culpa de lo que estamos haciendo sus padres. La educación es mala. Un patrón que se está repitiendo, no, este comportamiento de usar a los hijos de ustedes, los activistas, como recurso para ver si ustedes, pues, claudican de alguna manera. Como rehén, de alguna forma, como rehén y como chantaje para que ustedes dejen de protestar y dejen ese activismo en contra de la revolución. Así mismo, así mismo es. Y entonces ya el día ese que estaba el Denny aquí, amenazaron a un vecino mío, un vecino que un vecino mío tiene, como todo cubano, vende su refresquito, a que iban a quitarle el negocio, iban a quitarle el negocio a mi vecino, porque estaba por mi postura política. No, te voy a quitar el negocio a tu vecino. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver ahora el negocio a mi vecino con mi postura? Claro que absolutamente nada. Es tratar de ponerte en contra de los vecinos, ¿sabes? Es justamente lo que ellos siempre están buscando. El enfrentamiento en Cuba siempre ha sido de pueblo contra pueblo. Es lo que yo le he estado tratando de explicar a la gente. Raúl Castro nunca va a ir a tu casa a hacerte un alto repudio. Es tu vecino porque lo presionan con el negocio de refresco, porque lo negocian, lo presionan porque en Cuba para llegar a fin de mes hay que hacer algo ilegal, porque a nadie le alcanza el salario. Y ahí lo presionan. Y además es una política que están llevando con todos ustedes, citando a los vecinos, como decía Luis Manuel el otro día, citando a los vecinos sencillamente por ser vecinos de ellos, creando, como dice Chucho, ese ambiente de hostilidad en contra de ustedes. ¿Por qué? Porque si a mí me citan en la policía, me citan y me vuelven a citar y me vuelven a citar, sencillamente por ser vecina tuya, por supuesto que llega un momento en que me molesto contra ti, no contra la policía. Por lo general, esa es la reacción del ser humano. Entonces, y también con los hijos, igual. Ahora, hoy específicamente, ¿por qué ha sido la persecución? ¿O por qué ha sido el hostigamiento? A ver, hoy me dicen ellos a mí, ellos lo que me dicen es que es aniversario del fallecimiento de Laura Poyán y producto de eso, a ver, lo de la sábana, lo que hicimos con la sábana fue una cosa que yo me, una cosa que me llenó de orgullo más todavía fue porque el represor, el mismo Denny, me dice en la unidad de la policía de que ese acto mío le había costado el ascenso. No sabe la satisfacción que sentí tan grande cuando me dijo eso. Esa gracia tuya, Esteban, costó mi ascenso. Por eso te voy a aplicar dos mil pesos de multa. Le dije, perfecto, perfecto. Y cada vez que vos... Porque Denny pretende seguir creciendo dentro de la fila de represores. Claro, 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 claro. El objetivo, el objetivo de ellos es lograr que usted quede en tu casa y que no pase nada. Cuando tú logras burlar eso de una forma u otra, hacer cualquier cosa, ya tú lo estás afectando a ellos. Claro. Esteban, tu mujer, después que este video se hiciera tan, digámoslo así, viral dentro de las redes, dentro de las plataformas de personas que pretenden un cambio en Cuba, con tu esposa no han tenido ningún tipo de medida, no han tenido ningún tipo de persecución en ese sentido, justamente porque el video se ha hecho un poco viral. A ver, mira, ellos saben que afortunadamente yo cuento, Chucho, con una esposa que firme, firme, que sabe lo que estoy haciendo. Ella, al principio, como todas las mujeres de cualquier opositor, la llamaban para decirle, mira, hablo con tu esposo, convéncelo, y ella siempre amasalmente estaba conmigo. Y si ella decidió tomar este paso ya de apoyarme, que ya ellos la convirtieron en opositora. Mi mujer, hoy por hoy, es otra opositora al régimen frontal, al punto que cuando vienen aquí, vienen con dos mujeres vestidas de policía. Antes venían solos, ya traen dos mujeres. O que era mío o mío que esté aquí, o que venden camino. Ellos saben que en mi cuadra eso no puede pasar. Además, Esteban. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? Muy valiente, sí. Se te cortó un momento, pero tu mujer es muy valiente. Es tan valiente que realmente no sé cómo a Dennis le lo ascendieron. No, no, le frustraron. Le frustró, le frustró el ascenso. Ah, que le frustró el ascenso. Yo entendí que era que lo habían ascendido. Es como, él dijo algo, él dijo algo como que, él dijo algo, disculpa a Susana. Sí. Él dijo algo como que le habían puesto un, no sé, que eso es una corrección. Ahora por esto tengo una corrección y matarse en el ascenso. Pero muy molesto, estaba muy molesto el Dennis. Ahora me pusieron una corrección en esto de matarse el ascenso por culpa de ustedes. No, no, culpa de ustedes. La culpa es de ustedes que no nos vean manifestando pacíficamente. La culpa es de ustedes que no tienen reprimido por madre. Claro que sí, claro que sí. La culpa es de ustedes. Dile al Dennis que el ascenso más grande, dile al Dennis que el ascenso más grande de su vida va a ser el día que él tenga los pantalones bien puestos y armar un caso contra drogas a nivel de cúpula, a nivel de Ramiro Bardet, a nivel de nietos de Fidel Castro, para que él como agente, porque agente es encubierto en todos los países del mundo. Pero para ganarte de honor, para ganarte de orgullo, es defender los derechos, ¿verdad? Salvaproteger, salvaguardar a los ciudadanos. Que coja y monte un caso alrededor de las drogas que tienen a nivel de cúpula, gente que la trafica con aviones, con yates. Y nosotros, el pueblo, le vamos a dar el gran ascenso que es Dennis que pretende. Pero persiguiéndolo a ustedes, Dennis, tú lo que estás haciendo es raspando paredes. O que sencillamente al lado tuyo se ponga a pintar esa sábana que tú estabas haciendo y complete el cartel, el mensaje que tú estabas tratando de darle a las personas que pasaran por allí y que te vieran. Te felicito, Esteban, felicita a tu esposa. Dile que no sea tímida, que con la misma valentía con que se enfrentó a Dennis, bueno, pues que conversa con nosotros un ratico, no hoy, pero en otra oportunidad. Y cuídense mucho ustedes. Muchísimas gracias. Y de manera personal, tacto con la jeva, que se pone fula a mi consorte. No, no, ya le cogí miedo, yo le cogí miedo, ya le tengo miedo también, chucha. No, no, flores y postales, flores y postales todo el tiempo. Un abrazo grande, mi hermano, coño, gracias.